Se suma la información de última hora que manejamos esta noche, la actividad del volcán de Pacaya que vuelve a ser erupción. Jorge Luis, mexicano, nos envía este video de lo que está sucediendo con el Pacaya. Un acercamiento importante para que apreciemos la explosión que ha hecho el coloso esta noche de martes. Persiste la actividad volcánica, toma desde San Vicente, Pacaya, poblaciones aledañas al coloso que ha permanecido en actividad. Información de última hora aquí en Noticiete, imágenes con las que nos vamos a los avisos comerciales para luego volver con más noticias.